Colombia es el primer país de América que ha sido formalmente aceptado como miembro del Programa de Construcción de Integridad y Prevención de Corrupción, BI, por sus siglas en inglés Building Integrity, liderado por la organización multilateral más importante del mundo en defensa y seguridad, la OTAN. Desde noviembre de 2013, en la reunión de la Convención de la ONU contra la Corrupción, celebrada en Panamá, el Ministerio de Defensa expresó su voluntad de implementar con rigurosidad todo el proceso de autoevaluación para la previa identificación de todo tipo de riesgos y amenazas de fraude o corrupción, e igualmente para contar con un inventario completo de herramientas de construcción de integridad en las organizaciones, los procesos y las personas del sector defensa. El trabajo requirió la conformación de grupos de expertos de todas las fuerzas en temas como constitución política, tratados internacionales y legislación colombiana. Se revisó además la política de defensa y seguridad, la estrategia y la planeación de actividades contra la corrupción a nivel nacional. Se analizó la cadena de abastecimientos y contratación, el control de bienes e inventarios, el desarrollo institucional y la gestión ética, entre otros. Para establecer una hoja de ruta que permita implementar las mejores prácticas organizacionales identificadas por el Programa Integridad de la OTAN, un grupo de expertos visitaron Colombia en dos ocasiones, en calidad de pares evaluadores. El resultado se materializó en un informe de conclusiones y sugerencias, que son materia de estudio para su adaptación a la cultura y ambiente legal del sector defensa colombiano. Colombia es el país número 18 que realiza el Programa de Construcción de Integridad de la OTAN y un nuevo miembro de esta línea de acción. Logros que facilitarán el acceso a un catálogo de mejores prácticas y experiencias positivas, entrenamiento de su personal en las mejores escuelas de defensa para la prevención de corrupción, asesoría a expertos de diferentes países aliados y obtención de material para la formación de los servidores públicos. En forma recíproca, Colombia ofrecerá a la comunidad de la OTAN aquellas experiencias y lecciones aprendidas que constituyen logros en el proceso de construcción de integridad y eliminación del fraude o corrupción.